Isaías 34, Acercaos, naciones, a oír, atended, pueblos, oiga la tierra y cuanto hay en ella, el orbe y cuanto en él brota, que ira tiene llave contra todas las naciones, y cólera contra todas sus mesnadas. Las ha anatematizado, las ha entregado a la matanza, sus heridos ya sentirados, de sus cadáveres sube el hedor, y sus montes chorrean sangre, se esfuma todo el ejército de los cielos. Se enrollan como un libro los cielos, y todo su ejército palidece como palidece el sarmiento de la cepa, como una hoja mustia de higuera, porque se ha emborrachado en los cielos mi espada, ya desciende sobre Dom y sobre el pueblo de mi anatema para hacer justicia. La espada de Yahvé está llena de sangre, engrasada de cebo, de sangre de carneros y machos cabríos, de cebo de riñones de carneros, porque tiene Yahvé un sacrificio en burrá, y gran matanza en hedón. En vez de búfalos caerán pueblos, y en vez de toros un pueblo de valientes. Se emborrachará su tierra con sangre, y su polvo será engrasado de cebo, porque es día de venganza para Yahvé, año de desquite del defensor de Sion. Se convertirán sus torrentes en pez, su polvo en azufre, y se hará su tierra pez ardiente. Ni de noche ni de día se apagará, por siempre subirá el humo de ella. De generación en generación quedará arruinada, y nunca jamás habrá quien pase por ella. La heredarán el pelícano y el erizó, el ibis y el cuervo residirán en ella. Tenderá Yahvé sobre ella la plomada del caos y el nivel del vacío. Los sátiros habitarán en ella, ya no habrá en ella nobles que proclamen la realeza, y todos sus príncipes serán aniquilados. En sus alcázares crecerán espinos, órtigas y cardos en sus fortalezas. Será morada de chacales y dominio de avestruces. Los gatos salvajes se juntarán con hienas y un sátiro llamará al otro. También allí reposará Lilith y en él encontrará descanso. Allí anidará la víbora, pondrá, incubará y hará salir del huevo. También allí se juntarán los buitres. Busca el libro de Yahvé y leed. No faltará ninguno de ellos, ninguno de ellos echará en falta a otro. Pues su misma boca lo ha ordenado y su mismo espíritu los junta. Es el mismo el que los echa a suertes, con su mano les reparte el país a Cordel. Lo poseerán por siempre y morarán en él de generación en generación.